Yo debo de castigar, soy sugero por la oportunidad, pero de la verdad es decreto, sin pleito, y sonriendo por la escuela, sin suela, no tengo chancleta, ni tapada, por eso soy chavo, porque no soy chavo, y trato de hacer los milagros, bienvenido en Alemanes. De verdad es que llegó muy largo en Alemanes, familia, presten atención. Así que cuando me vean, me saludan.